¿A quién reverencias? A la señora Zuleika, la gran señora del palacio de Putifar. A una señora que ya no le queda ni la hermosura ni la nobleza. Eso ya no le pertenece. Oh, por favor, no se reproche tanto, señora. No lo haga. Para nosotros siempre será la señora Zuleika, cada día más querida que la anterior. Debió venir. Hoy estuvimos en el entierro de Amenhotep. Lo sabía, pero no tuve deseos de ir. Además, ¿cuál es la diferencia en que sea Amenhotep o cualquiera? Pero debería haber participado. Todas las mujeres nobles estaban allí. Dentro de mi corazón siempre hay luto. No soporto la tristeza de los demás. ¿Y qué hará con la fiesta de mañana? La fiesta de coronación no puede estar ausente. Mañana tengo que participar de esa coronación, pero no tengo ánimos de arreglarme, además de estar junto con las mujeres nobles. Están todos los nobles aquí. Han venido todos los nobles a la coronación. ¿Has notado quiénes están allí? Nunca imaginé ver una ceremonia así, impactante. Aina Fered, ¿entonces dices que ahora Nefertiti será la primera dama de Egipto? Claro que sí, ella es hermosa. Ya lo verás, Meníta Ten. ¿Es Zuleika la que luce tan mal? ¿Ves lo que ha hecho consigo misma? Escuchen, he oído que Amenhotep IV no cree en absoluto en Amón como un dios. Entonces, ¿cómo es que estará dispuesto a que a Nechmajú lo corone en esta ceremonia? Es que esa es la costumbre. No tiene opción, porque desde siempre, el sumo sacerdote y el asís de Egipto han participado de la coronación a los emperadores. Estoy seguro que durante el reinado de Amenhotep IV habrá grandes cambios en Egipto. Él no cree en Amón ni tampoco en el templo de los dioses. Y eso le traerá muchas dificultades. Sí, claro, están todos. Ahí vienen. Sí, claro, están todos. Sí, claro. ¡Gracias! ¡Oh, Dioses de la Sagrada Tierra del Nilo! ¡Oh, Dioses de los misterios y los secretos desconocidos de la tierra de Egipto! ¡Oh, Amón, Dios de los dioses! ¡Que otorgaste el poder supremo a los faraones, a los emperadores! ¡Santidad y fertilidad al Nilo, y la gloria a Egipto, y la estabilidad a las pirámides! ¡Otorga a nuestro emperador, el joven Amenhotep IV, el poder de todos nuestros faraones, la fertilidad del sagrado Nilo, la grandeza de Egipto y la estabilidad de las pirámides! ¡Y por favor, protégelo de todos sus enemigos, y de todos aquellos que quieran o pretendan perturbar su camino! ¡Y que siempre, desde el sur hasta el norte, y desde el este hasta el oeste, ilumines su camino, y tenga tu presencia, y haz que todos los dioses lo iluminen y lo guíen! ¡Gracias! 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 Muy bien, Smoth. He notado que has puesto todo tu empeño al construir esta casa. Antes he sido constructor. He construido muchos monumentos. Nos parecemos a ti. Sí. Construimos un mundo al que en algún momento debimos abandonar. Una noticia importante. Siempre esas noticias tienen relación con la muerte. ¿Es así? Sí, es cierto. Sí. El tercer Amenhotep se fue al oeste, y ahora el Amenhotep IV ha llegado al poder. Cuando estábamos vaciando la carga de pan y de comida, lo oímos de los soldados. El trono siempre va a ser el mismo. Solo cambia la gente que designan para que lo ocupe. Un día el primer Amenhotep. Otro día el segundo. Luego el tercero. Y ahora Amenhotep IV. Yo lo vi cuando era niño. Creo que es mejor que todos los demás. ¿Lo oyes, Smut? El tercer Amenhotep también dejó su casa y se fue. ¿Qué es lo que se fue? 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 ¿Qué es lo que se fue?